... las redes sociales, además exigiendo que termináramos con este movimiento, o iba a haber represalias donde las personas o sus familias. Desconocemos y las demás recibieron números privados, entonces estamos en el proceso de publicar que vamos a hacer con esto, estaremos ahumiendo parte de las comunidades correspondientes para iniciar las organizaciones, pero ese es el motivo de que el día de hoy yo venga aquí solo, Les comento, somos 15 estudiantes que iniciamos este movimiento, como la mayoría de ellos formamos parte del 2632 en el principio, pero por las razones que ya comentamos en el video, hemos decidido vender acciones aparte. No estamos peleados ni estamos generando una confrontación con el 2632. No se trata de que en la juventud nos dividamos, eso sería un grave error. Si en esta ocasión los jóvenes nos dividimos, estaríamos dejando pasar una oportunidad histórica de hacer valer nuestra voz ante los gobernantes y los tomadores de decisiones. Los que somos estudiantes somos yo del ITAM, hay gente del Ibero, de la Universidad de Nahuac, de la Universidad. Por el tema de seguridad no te puedo dar un nombre. ¿Pero cómo sabemos que se está en cambio, pero por qué sabemos que se está en cambio, por qué sabemos que se está en cambio. Hay dos factores fundamentales. Hay dos factores fundamentales que nos llevan a esta separación. No es una ruptura, es una separación. Uno de ellos es la imposibilidad de llegar a acuerdos porque nadie está dispuesto a ceder en las grandes asamblas que se han llevado a cabo. Y como número dos, la evidente infiltración de los partidos de izquierda en el movimiento Yo Soy 132. Ahora, el reclamo no es hacia los miembros de Yo Soy 132. El reclamo es hacia los partidos de izquierda que han generado presión. Algunos de los miembros y algunos de ellos no han logrado resistir a esta presión. Han emprendido acciones, sobre todo las pasivas. Por el tema de seguridad nuevamente, evitaré mencionar nombres específicos y les ofrezco disculpen. ¿Es pido comprensión?